tipos de personas, los que sueñan, los que piensan y los que hacen. Si eres de los que hacen, te aseguro que Acer será tu mejor socio porque gracias a su nuevo notebook ultra delgado Aspire V3 que tiene todo el poder de los nuevos procesadores Intel Core, podrás hacer realidad la próxima idea que tengas. Acer, haz que las cosas pasen. GPS. Para saber dónde estás parado. Hace un par de días se desarrolló por segundo año consecutivo el World Tech Santiago, una conferencia internacional líder que estudia la convergencia entre los mundos de la tecnología y el real estate. Las nuevas tendencias laborales, los espacios de trabajo, importantes oradores participaron de este encuentro, entre ellos Víctor Fengel, quien es CEO de Contract Workplaces, con quien vamos a conversar sobre las principales conclusiones de este evento y de otros temas relacionados con esta área en general. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien. Un gusto tenerte acá. Igualmente. Me contabas acerca de la calidad de los expositores y la pregunta entonces es ¿qué tal la calidad del público? ¿Quién puede asistir a una conferencia e interesarse en la creación de nuevos espacios más creativos para generar mejores ambientes de trabajo? Bueno, el espectro es amplio, ¿no? Están desde los que trabajamos en la generación y en la concepción de estos lugares, gente de recursos humanos y también directores de empresas porque en definitiva los espacios de trabajo, si los entendemos como una herramienta de gestión de la compañía, es importantísimo que estén alineados con las expectativas que tienen, las expectativas del negocio, las expectativas del cliente y las expectativas de los usuarios. Entonces, todo eso tiene que confluir y el espacio tiene que estar adecuado a estas visiones. Centrémonos en el usuario, ¿te parece? O al menos en el comienzo de esta conversación que me parece por lejos lo más importante porque dedicamos gran parte de nuestra vida además a nuestros trabajos. Estamos más horas en la oficina que aquellas que compartimos en nuestra casa. Cuando estamos en nuestra casa podemos iluminar como queremos, decorar como queremos, no lo podemos hacer así en la oficina. Por lo tanto, ¿cuál es la principal preocupación del usuario respecto de su lugar de trabajo? Si es que pudiésemos hacer una lista. Que esté limpio, que sea un lugar luminoso, que sea un lugar amable, moderno. Básicamente, vos decías perfectamente que pasamos más horas en el trabajo que en la casa. Y si entendemos que el trabajo, el lugar de trabajo, estamos intentando que sea un lugar de producción en definitiva, ¿cómo hacemos para que la gente saque lo mejor de sí? Y entonces hay una dimensión que es la obvia, que es la dimensión física. Esto es que la calidad del aire y la temperatura sean la adecuada, que la iluminación sea la adecuada. Después tenemos todo otro nivel que tiene que ver con lo funcional. O sea, necesito tener las cosas a mano para poder hacer mi trabajo. Estar cerca de ciertas personas o con los espacios adecuados para relacionar mi trabajo. Eso es funcional. Pero hay una tercera dimensión que es un poco a lo que vos me estabas comentando. Es la dimensión psicológica. Esto es, ¿cómo hacemos para que la gente se sienta, tome pertenencia, que tenga compromiso con el lugar, que lo sienta como propio en definitiva para que ese lugar sea lo más estimulante para desarrollar la tarea? Y lo que busca la gente es sentirse identificado con ese espacio de trabajo, que los represente y que les dé todos los elementos para sacar todo su potencial. ¿Esta última variable es la más difícil de resolver? Es la más difícil, no sé si es la más difícil de resolver, es la más difícil de hacerle entender a los que tienen que hacer las inversiones, que esta dimensión es clave en la productividad. Porque cuando se acercan a nosotros los empresarios, los directores de empresas, están muy preocupados por la inversión y por los plazos. El costo. ¿Cuándo es el costo y cuándo se termina? ¿Cuándo está listo? Y decimos, ¿y la gente? Porque al final todo esto, si nosotros entendemos que estamos haciendo esta oficina, este espacio de trabajo para una compañía, nos estamos equivocando. Lo estamos haciendo para los usuarios, para los empleados de esa compañía. Si fracasamos en entender esa dimensión, puede ser un espacio que cumplimos el presupuesto, cumplimos el plazo, quedó más o menos linda, agradable. Pero si la gente no entiende el lugar, no está de acuerdo, no se siente a gusto, fracasamos. Entonces, esta dimensión es muy difícil de transmitir. A quienes tienen que hacer la inversión y tomar la decisión. Exactamente. Víctor, a mí me parece que estos son temas fundamentales, de hecho, por eso estábamos acá conversando acerca de esto, y poco entendidos también en muchos ámbitos, en muchos aspectos y por muchos directivos, tal como tú dices. Sí, porque hoy día se requiere de un lugar mejor para trabajar. Entonces, yo creo, pero tú me corriges si yo estoy en lo incorrecto, yo creo que estos son conceptos que se tienen que aplicar a todo tipo de industrias y todo tipo de áreas, incluso aquellas que se manejan como una línea de producción. Es decir, cuando vemos operarios que están manipulando o la fruta o los packing, o que están trabajando en un galpón, donde hay efectivamente una línea de producción que es una cuestión más bien mecánica, que no tiene que ver con el establecimiento de un lugar o un sitio donde estoy bien iluminado y estoy trabajando en mi escritorio, donde puedo tener la foto de mi familia, etc. Pero, de todas maneras, ¿debiese haber aplicación de estos conceptos en cualquier ámbito o espacio de trabajo? Sin duda. Nosotros no somos expertos en el área industrial, en cadenas de montaje. Pero es aplicable también. Pero el concepto vale absolutamente para cualquier recinto donde la gente trabaja, en definitiva. ¿Cómo yo entiendo el propósito de estar ahí? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y cómo las condiciones de ese espacio me son favorables y no desfavorables. No es que yo pueda llegar a un lugar, acomodarme como esté, porque seguramente eso estuvo pensado para otra cultura, otro proceso, y si no lo sintonizamos exactamente de acuerdo a los objetivos, la impronta que tiene esa compañía, cuáles son sus intereses, sus valores, cuáles son las conductas que quiere promover dentro de ese espacio de trabajo, seguramente no van a suceder las cosas que la empresa necesita que sucedan. Porque, en definitiva, un espacio de trabajo no deja de ser un lugar donde tienen que pasar cosas. Claro. Y pasan durante todo el día. Y tienen que pasar cosas y queremos que pasen ciertas cosas y no otras. Entonces, ¿cómo favorecemos que sucedan este tipo de cosas que son del interés de la compañía, que son interés de niveles de productividad, niveles de satisfacción? Pero eso no puede ir en línea contraria a los intereses de los usuarios. Sí, no, absolutamente. No puedo estar más de acuerdo contigo. A ver, estuvo participando también dentro de esta conferencia internacional World Tech 2014, 2014, Santiago, Jeremy Merson, ¿no? Quien es autor de más de 18 libros, artículos sobre distintos aspectos del diseño, el arte, la arquitectura. Quien disertó sobre la vida, el trabajo. ¿Qué puede aprender, dice, el diseño de las oficinas sobre el mundo que nos rodea? Entonces, te retruco esa pregunta. ¿Qué se puede aprender del diseño de las oficinas? Bueno, Jeremy dio una conferencia que a mí me encantó particularmente. Resúmenos parte de esos conceptos. Voy a tratar, pero voy a especificarte, él mostró un experimento, una investigación que hizo un sociólogo, que no recuerdo el nombre en este momento, pero él hacía un test. Entonces, sentaba una persona en una oficina muy despojada, la verdad que estaba bien correcta, limpia, pero no tenía ninguna característica, era como anónima esa oficina, ¿no? Entonces, le daba un test para llenar preguntas y respuestas. Y después iba midiendo, de acuerdo a cómo iba cambiando el entorno, estadísticas de cómo acertaban o no sobre respuestas. O sea, es una... no sé si me explico, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Ahora, el test no tenía que ver con la oficina propiamente tal, ¿no? No, no, pregunta y respuesta. Te pregunto cosas, responde. ¿Es verdadero o falso? Si no, si no. Ok. Después, entonces, iba estudiando distintos universos y en uno, hizo en tres escenarios. Uno, este escenario despojado, casi espartano, donde la gente iba y se sentaba y contestaba. Después agarró otro grupo donde ya la llenó de color, de energía el lugar. Y la estadística mostraba que las respuestas erradas eran muchos menos. Y la tercera cosa que hizo, le permitió a la gente que reubicara y redecorara el lugar de acuerdo a cómo le gustaría. Y, de nuevo, las preguntas mejoraron la respuesta, el nivel de asertividad en la respuesta. Ese es el mejor ejemplo que quiere decir, entonces, y de lo cual se concluye que somos mucho más creativos cuando podemos intervenir en nuestro espacio. Y hacer lo propio. Hacer lo propio, dejar que sea anónimo. Mira, nos ponen en un Twitter, que dice, estás en línea, así se llama la cuenta. Dime qué espacio de trabajo tienes y te diré quién eres. Es un análisis también interesante, porque el espacio de trabajo nos da posición o jerarquía respecto de la compañía, o al menos, no sé, hace algunos años, así se construían las oficinas. La oficina más grande era la del jefe, siempre a puerta cerrada, ¿no? Yo creo que hoy día eso está variando y mutando a espacios más comunes, donde todos podamos relacionarnos entre sí. Entendiendo también que hay momentos de silencio donde haya gente que se puede reunir en determinados espacios. ¿Ven eso ustedes en la planificación de los diseños, de los proyectos que les encargan? Cien por cien. El tema es, normalmente, tradicionalmente, y sigue pasando mucho, nos piden que asignemos un tipo de espacio de trabajo por jerarquía. Entonces, como vos decís, cuando al director o al presidente, un espacio de estas características, el más grande, le damos la mejor vista, le damos más ventana, al gerente, al subgerente, etcétera, etcétera. Y hay tantas posiciones de trabajo casi como niveles jerárquicos. Ahora, si uno empieza a pensar que esta oficina le hemos dado a muy pocos los privilegios de la oficina. Esto, básicamente, es la vista y la luz natural. En desmedro de muchos otros donde se producen también, que queremos que sean productivos, y estoy hablando desde una posición de director de compañía, y que, encima, estos espacios privilegiados son espacios que, por mi posición en la compañía, uso muy poco, porque estoy permanentemente en reunión, en viaje afuera, atendiendo clientes. Entonces, nosotros medimos todo esto, hacemos una tarea previa. Antes de, llegamos a la empresa y decimos, vamos a mirar cómo funciona. Entonces, ponemos sensores en los asientos que mide si está ocupado el asiento o no está ocupado. ¿Puede llegar a medir eso? Claro. Sí, son sensores de ocupación. Se colocan por asiento. Entonces, vemos, le decimos, señores, usted tiene su oficina, y le vamos a poder decir a su oficina, a todas las posiciones que tiene en ese espacio, le decimos, usted ocupó el 15% su oficina durante estas, no sé, dos semanas que medimos. ¿Le sigue pareciendo bien tener 30 metros cuadrados para algo que usa un 15%? ¿No deberíamos repensar un poquito de esto? Miren, las posiciones de trabajo, usted tiene, no sé, 100 personas. Resulta que, porque nos hemos convertido en trabajadores nómades, móviles, la tasa de ocupación de estos puestos de trabajo, y esto son datos reales, no pasa del 50%. Claro. ¿Cuánto tiempo ocupa? Señor, tenemos 100 lugares. ¿Ocupamos, le damos una persona un escritorio, o tenemos una oportunidad aquí para revisar esto? Qué bueno saber que haya gente que está pensando en esto, trabajando en esto, y convenciendo además a otros que toman las decisiones y que entregan o ponen a disposición, la mayor parte de los puestos de trabajo, sea esto en un concentro, donde sea, para que al menos piensen, ¿no?, sobre mejores condiciones para estar al interior de una oficina. Nos quedan solo algunos minutos, Víctor. Estuvo participando Alexandre Teixeira, periodista, autor de Felicidad S.A., quien abordó el tema acerca de cómo encontrar el equilibrio en un mundo laboral hipertecnologizado. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones allí? ¿Hasta qué punto nos afecta como trabajadores el estar todo el día en un computador? Si es que no es eso en el teléfono celular, si es que no es eso llevándose a la oficina a través de los teléfonos inteligentes, ¿qué claves entregó allí? Lo que Alexander planteó en su conferencia era que la tecnología puede ser una herramienta maravillosa o puede ser una herramienta de esclavitud. Y daba el ejemplo, un martillo se puede usar para construir una casa o para romper una cabeza. Entonces, la tecnología en sí no tiene la culpa de nada. Es neutra. Es neutra. Lo que es, ¿qué hacemos con esa tecnología? Y entonces, traía el concepto de que básicamente los que no somos nativos digitales, y hablaba del rango de cuarenta, cincuenta años, no sabemos todavía usar esa tecnología y podemos hacer un abuso, mal uso de esa tecnología. Y él lo comparaba con lo que era en otro momento el acoso sexual, ¿no? Que apareció como tema. Dice, hoy hay acoso tecnológico. Y contaba varios casos y trajo muchas estadísticas de cuánto es la cantidad de horas, mails que dice, la media de mails que contestamos o que recibe una persona son ciento cincuenta mails por día, de los cuales la mitad no son importantes. Y solamente la cantidad de horas que uno pasa, termina pasando, solamente para sacarse los mails, esto, para no contestarlos, para borrarlos o evaluarlos, cuando uno lo mira, lo mide en el año, es muchísimo tiempo. No, es una pérdida de tiempo además increíble, sobre todo en esos mails que es la copia, la copia, la copia, solo para mantenerte informado al respecto. Víctor Feinkel, CEO de Contract Workplaces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros comentando las principales conclusiones de este encuentro. Gracias por la invitación. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, tarjeta de crédito BCI te da flexibilidad y libertad para viajar, más la usas, más rápido viajas, porque todas tus compras acumulan.